En la pista lote número 67, lote 67 en pista, son 13 señores, 13 machos de ceba, 13 machos de ceba que pesaron 4,240 kilos, 4,240 kilos, promediaron a 3,26 estos llegaron de Puerto Boyacá y la base por ellos es de 5,000 pesos ese es el lote 67, pesado a la 1 y 50 de la tarde ganado señores que llegó el día viernes de Caparrapí y está en proceso de adaptación acá en el municipio de Puerto Boyacá es el lote número 67